¿Tú eres? Nicolás Nicolás ¿Tú de dónde viniste? De Chile ¿De Chile viniste a rehabilitarte acá? Sí ¿Y cómo te enteraste de Santa Cruz, Bolivia y del centro? Por un padrastro Mi padrastro, gracias a Dios, lo usó yo para traerme a este lugar ¿Tu vida estaba destruida por las drogas? Progadicción, pandilla, calle ¿Y por qué tú crees que te convertiste en un drogadicto? ¿Cuál crees que fue la causa principal? Muchas veces igual no pasaba con mi padre De repente estaba solo ¿No tenías una familia unida? Mi familia igual estaba destruido el hogar No había una relación continua con un padre que se acercara a ver qué es lo que pasa con su hijo ¿Y tú qué le podrías decir a esos padres que están aquí mirándote De aquellos que se ven por televisión? ¿Cuán importantes son ellos para los hijos? Creo que los padres para los hijos es un pilar fundamental en su vida Porque son los que le dan consejos Los que te enseñan A que no cometan los mismos errores que quizá ellos pasaron en su vida pasada Y ese amor que ellos te brindan más allá de que te puedan comprar cosas materiales Que son cosas que realmente puedes tener toda la vida No te va a llenar Yo creo que el amor, el estar ahí, en la buena y en la mala Cuando tu hijo ya está creciendo y no está Yo creo que ahí en esos momentos es donde uno más necesita a su padre Si quieres apoyar a nuestro ministerio puedes hacer tus donaciones a este número de cuenta Porque hacer algo por los demás es un compromiso ciudadano No te va a llenar